Ella me llama por la madrugada Cuando no está, me escribe vente pa' acá Cuando yo llego, ya está bien mojada Cuando la toco se pone bien bellaca Abre la boca y se pone loca Se pone mental Y eso me gusta Es bien creativa En la cama Ella se monta Y se pone a guiar Oye, policía, te voy a arrestar Ya tú sabes, te voy a maltratar Aruñazo, cachetada Jalas de velo, malas palabras Es lo que hay Esta noche nos fuimos hasta el round 12 Te lo meto en tu aspoce En la sala, en el baño La cocina y en la piscina Está en la cama, viste bien fina Bello nombre, se llama Karina Mejor dicho, huracán Katrina En la cama hace un desastre No se cansa, no quiere quitarse Le gusta ver como entra y sale Su tiempo llega y se va de viaje Se va de viaje Como el agua corre por su cuerpo Es como un río Largo y eterno La beso, te juro Es como veneno No puedo Me siento que estoy en un sueño Y cuando ella se toca Eso me provoca Como mueve sus caderas Como me muerde la boca Y como ella se mueve No se mueve otra Nunca No se mueve otra Cuando ella se toca Eso me provoca Como mueve sus caderas Como me muerde la boca Y como ella se mueve No se mueve otra No se mueve otra No se mueve otra En la lucha Round 2 Me siento como Rambo Las penas se me abren Mi corazón latiendo La sangre va fluyendo La mente va corriendo Te lo meto tan duro Que dejo mi nombre Estallado adentro Sé que tienes hombre Pero no me arrepiento Me buscas por una razón Lo que no hace él Lo hago yo Pero mucho mejor Eso lo sé yo Baby eso lo sé yo Como el agua corre por su cuerpo Es como un brillo Largo y eterno Una beso te juro Es como veneno No puedo Me siento que estoy en un sueño Y cuando ella se toca Si eso me provoca Como mueve sus caderas Como me muerde la boca Y como ella se mueve No se mueve otra No se mueve otra Ella me llama Por la madrugada Cuando no está Me escribe vente pa' acá Cuando yo llego Ya está bien mojada Cuando la toco Se pone bien bellaca Abre la boca Y se pone loca Se pone mental Y eso me gusta Es bien creativa En la cama Ella se monta Y se pone a guiar Soy el polo y se te voy a arrestar Ya tú sabes Te voy a maltratar A maltratar A maltratar Soy el policía Te voy a arrestar Ya tú sabes Te voy a maltratar JL baby Evil Life Music De la cama Tú sabes De la cama Te voy a Te voy a Te voy a Gracias por ver el video.